De ti me gusta mucho Tu pálida mejilla Que a veces al hablarte Se cubre de rubor Y más y más me gusta Tu beso que se olvida Sobre este beso mío Que inicia nuestro amor De ti me gusta mucho Tu voz cuando me llena Velada por el sueño De toda amanecida Y más y más me gusta Tu forma de buscarme Bebiendo de la copa La esencia de la vida Y tu mirar Que se me parece en la ventaña Y hace queberar Como una caña Este cantar Me hace liberar Como una cuerda de guitarra Me hace quemar Como un madero En el hogar De ti me gusta mucho Tu pelo Cuando el viento Lo lanza sobre el cielo En loca rebeldía Y más y más me gusta La fría verde De tus ojos Perdidos en la nada Y cada vez Eres un millón De ti me gusta mucho Tu mano Cuando corre Los mil y mil caminos Que existen En mi piel Y más y más me gusta Ese abandono Que te hace ser tan niña A ti Que eres mujer Y tu mirar Que se me parece En la centraña Y hace queberar Como una caña Este cantar Me hace liberar Como una cuerda De guitarra Me hace quemar Como un madero En el hogar De ti me gusta mucho Tu pálida elegida Que a veces al hablarte Se cubre de rubor Y más y más me gusta Tu beso que se olvida Sobre este beso mío Que inicia nuestro amor De ti me gusta mucho Tu mano Cuando me llamo De ti me gusta mucho De ti me gusta mucho De ti me gusta mucho A ver